Colombia puede celebrar hoy un triunfo de todos, la ley comida chatarra. Un gran avance para la salud pública del país, de manera muy importante para un cambio en el tipo de políticas públicas en pro de la salud, en pro de la alimentación. Estamos privilegiando a las niñas, a los niños, a su derecho a una alimentación saludable. Estaremos en adelante velando por la sanción presidencial de la ley y porque el Ministerio de Salud de Colombia reglamente de acuerdo con la mejor evidencia disponible libre de conflictos de interés. Y esperamos entonces muy pronto, ojalá a la vuelta de un año máximo, un año y medio, estar viendo en los productos comestibles y en las bebidas procesadas e industrializadas unos sellos al frente de los empaques que nos indiquen cuando tienen exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o contienen edulcorantes.